Puerto Ángel se llenó de fiesta, baile, gastronomía, entusiasmo y mucha fe al celebrar su fiesta patronal 2019 Día del Ángel. Comenzando con las tradicionales mañanitas, donde la fe se vio reflejada en cada uno de los pobladores de este hermoso puerto. Siguiendo con las costumbres, se llevó a cabo la misa en honor al Santo Patrón San Ángel, donde asistieron cientos de católicos demostrando su fe al Santo Patrón. Terminando la celebración religiosa como es la costumbre, se invitó a todo el público asistente para compartir una maravillosa comida. Y como nunca antes visto y por primera vez en Puerto Ángel, se llevó a cabo el primer concurso gastronómico de platillos a base de barrilete, con el tema Puerto Ángel sí sabe, donde 16 cocineras pudieron demostrar con diferentes platillos cómo se prepara el barrilete. Un sabor que los asistentes se llevaron en el corazón. Un espectacular show de pirotecnia iluminó como cada año el muelle de Puerto Ángel, con su castillo y toritos. Cerrando la noche con un grandioso baile, amenizado por el grupo caribuenísimo de Asunción Ixtaltepec. Alternando con el DJ Golden Black, mismos que hicieron mover con su música a cada uno de los asistentes. Con esto y mucho más, se vivió la tradicional fiesta patronal de Puerto Ángel 2019. Las bellas tradiciones y costumbres se llevan en la sangre y corazón de cada uno de los pochutlecos. Damos gracias a cada uno por su esfuerzo, amor y participación para hacer posible esta maravillosa fiesta patronal. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla. Gobierno con valores.